Este es un tema también que ya es manifestado en más de una ocasión, es una enfermedad social que tenemos. 67 años de edad, un señor de la tercera edad que se suicidó en este fin de semana en el municipio de Paz del Pueblo. Se colgó una soga en su vivienda. Igual me están reportando hace 30 minutos un suicidio que tuvimos aquí en Aguazul. Al parecer ingredió algún tipo de medicamento, no tenía ningún otro tipo de violencia y tampoco estaba obligado a saber que estaba en su cama. Al parecer fue un fusil y están purificando esa información. ¿En este caso de Aguazul es un hombre? Va a celebrar un día en el mes, perdón. ¿En este caso de Aguazul es un hombre? Es un hombre, un hombre de 28 años de edad. ¿Quiere la dirección del hecho? No, estando, encontrando un rato, iniciando un rato. ¿Se tiene conocimiento de las razones de este acto? No, son muchas las razones que vinieron a otra semana con el día de suicidio. Sobre todo, la verdad, la más importante es la soledad. Así estén con los cuidados de su familia. En el caso de Aguazul, el niño de 10 años, el niño de Paula Mena, creo que fue, o los otros suicidios que se han presentado en la avena, que hicieron en Aguazul que también cometió un homicidio en el suicidio. Todo este tema es soledad. Soledad así está rodeada de la familia, pero es soledad de sus problemas. No hablar, no dialogar, el que uno como padre no sepa que el niño estaba en un problema, también es complicado. Entonces, muchas cosas que tratar aquí, o generar hipótesis, o hablar en contra de algo, no lo puedo hacer. Esos ya son cuestiones muy individuales, muy íntimas de cada familia. Pero sí como recomendaciones de hacerlo, hablen con sus familiares, con sus hermanos, con sus padres, con sus hijos, para evitar esta situación. Y esto tiene conocimiento ya nuestra secretaria de gobierno, tanto departamentales como municipales. Y sé que se está haciendo, organizando por parte de ellos, y nuestras secretarías de salud de los municipios, buscando una solución, buscándole un programa que avance para poder apoyar a la comunidad de la libertad, que es tan normal, pública como es el suicidio, que se siga presentando en estas entidades que lo están haciendo en el departamento de los comunes. Gracias.